Trabajadores del almacén regional del DIF Guerrero, ubicado en esta ciudad, se sumaron al paro de labores que mantienen en la capital del Estado porque consideran que se están violando los derechos de trabajadores que desde hace más de 20 años han laborado en esta institución. El problema tiene su origen desde hace algunos meses, ya que la anterior administración que encabezó el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, prometió la entrega de 100 plazas basificadas a los verdaderos trabajadores. Sin embargo, se empezó a tomar en cuenta personas allegadas al exgobernador, denunció Horacio Torrescano Giles, delegado sindical de este centro de trabajo. El sábado anterior hubo una reunión sindical en la cual se nos informó que el gobierno del Estado saliente, que es el gobierno de Aguirre Rivero, iba a entregar 100 plazas al DIF, pero esas plazas no iban a los supernumerarios o trabajadores con mayor antigüedad, sino que iban para directores de área y de confianza, gente cercana a lo que era el gobierno anterior. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues nosotros estamos de acuerdo que se entreguen esas 100 bases siempre y cuando sean a las personas adecuadas. Hay problemas en el gobierno del Estado porque quieren basificar a personas que ganan un sueldo muy elevado y lógicamente que eso afecta también a nosotros porque nosotros tenemos laburando más de 20 años aquí en este lugar y los aumentos que se nos dan son mínimos. Entonces, ¿de estas 100 plazas cuántas se estarían entregando de forma irregular? Es decir, aquellos que no lo merecen. Pues casi todas. De hecho, se habla de todas porque ellos prácticamente al irse perderían como quien dice seis meses de labores y quieren dejar segura a su gente. Entonces, ¿de aquí del almacén regional cuántas personas están siendo afectadas? Nosotros en ninguna manera, nadie, ninguno. Pero nosotros estamos en apoyo de los trabajadores que se encuentran en Chilpancingo y que ya tienen laburando mucho tiempo e incorporados a nuestro sindicato. Entonces, ahorita la nueva administración, ¿qué les ha dicho? La nueva administración se tenía una reunión ayer, no se presentaron, entonces por eso se decidió hacer el paro hoy. Entonces, ¿tú confías que el paro es de manera indefinida o solamente hoy por horas? Pues la información nos va a fluir durante el día. Lo que ellos nos informen desde Chilpancingo, qué pasó en la mesa de trabajo, es lo que nosotros vamos a resolver aquí también. Bien, ¿todos los que trabajan en este almacén tienen base ya? Sí, todos. Todos, todos van a cumplir ya el próximo año, 20 años, laborando aquí en esta planta. Entonces, ¿ustedes estarán obviamente actuando en base a lo que les digan en Chilpancingo? Sí, la mesa ya se está llevando a cabo, se supone. En Chilpancingo cerraron las escuelas desde las 7 de la mañana incorporadas al Divo Guerrero. Se cerraron. Ya se cerraron todas las dependencias, así como las direcciones y todo lo que es el CRI Guerrero. ¿Con este paro aquí en Tecpan qué se estaría afectando? Pues nosotros solamente estamos afectando a los ayuntamientos que de alguna manera ellos también están en paro, están tomados y pues son pocos los que están laborando y pues nosotros tenemos que seguir en esto porque esto es la lucha sindical y del trabajador, del derecho del trabajador. ¿Cuántos laboran aquí? Somos nueve trabajadores. Entonces, ahorita solamente la esperan. Sí, estamos esperando. La información va a fluir durante el día y lo que se nos informe de parte de la mesa de trabajo es lo que nosotros vamos a decir también aquí con los compañeros. ¿Entonces competiría al nuevo gobierno resolver este problema? Claro que sí, porque ellos, se supone que no hay un presupuesto para pagar los sueldos elevados de las personas que quieren basificar cuando un trabajador normalmente gana menos de 11 mil pesos mensuales. Entonces, de estas personas que pretenden basificar, estamos hablando que no tienen ni siquiera antigüedad. Pues podríamos decir que no tienen antigüedad porque son de confianza, firman contratos. Hay programas nuevos que se crearon y que no funcionaron y pues a esas personas son las que quieren basificar también. Cabe destacar que la inconformidad, dijo, se refuerza también porque la gran mayoría de estas plazas estarían yendo a personas que no tienen antigüedad. Nosotros en este almacén no estamos siendo afectados, pero nos solidarizamos con los compañeros que se encuentran en las oficinas centrales de Chilpancingo para que no se violen sus derechos, agregó Torrescano Giles. El paro de labores abundó. Se dio porque el día de ayer funcionarios de la nueva administración quedaron de reunirse con el sindicato. Sin embargo, ante la ausencia de ellos, se decidió parar labores para que sus demandas sean escuchadas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.